Saludos amigos, bienvenidos a su canal Cocinando en Casa con Ferro. Bueno, hoy vamos a hacer una mermelada de durazno, que están bien maduritos, bien maduritos, y dátiles, unos dátiles que ya vienen picaditos, sin hueso, riquísimos. Y vamos a una rica mermelada. Los ingredientes van a ser muy sencillos, muy poquita azúcar, vamos a llevar porque necesita el mermeladito, un poquito de agua, limón, un poquito de canela a gusto, y el perfil que siempre lo espesa, que no tiene sabor, no tiene nada, pero siempre a la mermelada, la deja más. Si le echan mucho, se pone durito, así que esperaremos que les guste. Vamos a limpiarnos, a quitar la cáscara a nuestro durazno, quitarle su corazoncito, las semillas, y después lo vamos a cocinar lentamente, picado, pequeñito. Y después lo pasaremos por el búleo, para que quede bien, bien sabroso. Nada, gracias a los suscriptores nuevos que tenemos en nuestro canal Cocinando en Casa Confero, les doy las bienvenidas de todo corazón, mi cocina está abierta para todos ustedes. Gracias por todos esos comentarios positivos que me envían, me da mucho gusto saber de que les gusta mi canal y su contenido. Y nada, espero que toque la campanita siempre, para que les avise del próximo video, y si les gustó, me da un like. Eso siempre, nunca hasta de más, nos ayuda mucho a crecer nuestro canal muy lentamente, pero lo hacemos porque disfrutamos lo que hacemos. Y entonces nada, hay que seguir para adelante, que esto es ideas nuevas, cosas nuevas que me mandan ustedes, que busco yo. Y mientras que todo quede rico y sea comestible, comible, no hay problema. Así que nada, no se pierdan. A continuación les enseño los ingredientes de cerca y también cómo es el proceso. Es bien sencillo, bien sano y nada. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y nos vemos ahorita. No se vayan. Bueno, los ingredientes para hacer nuestros duraznos maduritos, los dátiles que ya están picaditos, un poquito de canela, limón, agua, un poco de azúcar, y el pectín que es para que se ponga un poquito durito la mermelada. Eso es muy bueno para los dulces. Así que nada, los esperamos. No se lo pierdan todos. Mira qué rico está esto. Bueno, vamos a empezar con nuestra mermelada de duraznos y dátiles. Vendemos nuestra cocinita. Echamos nuestro duraznos, está bien jugoso. Y vamos a echar un poquito de dátiles ahora y después un poquito más. Y vamos a echar nuestro azúcar, un poquito más, y después echaremos más y un poquito de olor. Y ahí lo dejaremos para que se cocine poco a poco. Y vamos a echar un poquito de limón. Con una tapita vasta. Y vamos a echar un poquito más. Vamos a echarle una cucharadita para espesar, chiquitita. Y bajaremos nuestra candela. Y ahora, esto es opcional. Y ahora, esto es opcional, echarle su poquito de canela. Es opcional. Es un pelito En bajita candela lo dejaremos un ratito más Y lo pasamos por el bule Bueno, vamos a batirlo Bueno, vamos a pasar por el bule Suficiente Vamos a esperar que se refresque un poquito para que se le vaya la presión Bueno, ya Aquí tenemos nuestra mermelada de ciruela De melocotón con dátil Mira que cosa más sabrosa No se lo pierdan, vamos a despedir el programa Mira que linda se ve Especita, especita Bueno, amigos míos Ya terminamos nuestra mermelada Que quedó exquisita De durazno Y dátiles Esto es la vida Siempre, todas las semanas nos gusta hacer un poquito de mermelada Con diferentes frutas Que mientras haya temporada hay que aprovechar Y estas están bien maduritas y bien ricas Así que gracias por seguirme en mi canal Cocinando en Casa con Fero Los espero que se suscriban y que me digan de dónde me están viendo Mándame un decir de qué ciudad eres Y les mandaré un lindo saludo Así que nada, hasta la próxima receta Dios me los bendiga Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!